La guitarra Son lo que era agape chiche Mabiao le tapa, mabwe cha tapa Tausun ti mire kuro mieta Atene lega tui mien nunga Kano aji hueke No piao ma chenai, taishin chenai Tausun ti sire kuro shima Atene lega tui sire, amhen lega tui sire Mea neva, mekwa sebu Koro ye, chen chenai Mea ma chenau amwa sebu Koro ye, chen chenai Mea ma chenau amwa sebu Koro chenai Koro ye, chenai Koro ye, chenai Koro ye, chenai Mota ye, chenai Koro ye, chenai la lalote no 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 Poraya, chinchinle, be'yama'cindava, pazemu Poraya, chinchinle, be'yama'cindava, pazemu, poro chinnle Oh, 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 oh H-Name Tese, H-Name Tese, be'yana'ma, be'yama'cwa'cibu H-Name Tese, H-Name Tese, be'yana'ma, be'yama'cwa'cwa'cibu Coroie, chichine, veja matuno a quaze vous Coroie, chichine, veja matuno a quaze vous Gracias por ver el video